Hola que tal amigos de youtube, soy su amigo y soporte y les quiero mostrar el teléfono más sorprendente que he tenido en mis manos el día de hoy vamos a hacer un unboxing y una revisión de características muy rápido así que iniciemos con las características para esto, este nuevo teléfono es mejor comparado con el Redmi Note 8 el de la generación anterior, el rendimiento del GPU es 32% mejor no, de la GPU es 32% mejor y el CPU, o sea, el procesador es 22% mejor y las gráficas es 32% que indica esto, que puedes jugar mejor su batería es masiva, pero masiva 5200 miliamperes, que te da horas y horas de entretenimiento su cámara de 48 megapíxeles te va a impactar con la profundidad de los colores además trae una función que es marco marco, si no, marco macro, si, meatro y dos macro y marco la del marco saca unas fotos impresionantes te desenfoca todo el fondo y a ti te enfoca chulada chulada aquí están unas características y si las quieres leer, ya sabes le das pausa al video igual ya sabes pausa al video si las quieres leer, dale pausa y estas más características y esta es la última de características aquí resalta los 4 GB de RAM y los 128 también es enorme el almacenamiento interno también está la versión de 3 GB y eso es de 4 GB pero te recomiendo esta la de 4 GB y 128 la puedes comprar en Amazon, en Lino, en Ebay, en Electra hay un chorro, cientos mil páginas solo tienes que buscar a mi me costó 4 mil pesos si encuentras más de 4 mil 500 monocompres se espera que llegue su oferta eso sería todo así que vamos con el unboxing como ven es una versión europea porque trae su su este convertidor que es el de circulito vamos a abrirlo entonces este tiene 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento viene con al parecer una funda de color negro trae el pinchito para sacar la tarjeta SIM trae su el manual de usuario trae la garantía aquí viene con este que es transparente y es flexible aquí está el teléfono está algo pesadito podemos ver rápidamente sus características 48 megapíxeles una batería de 5200 miliamperes carga rápida de 18 watts pantalla de 6.53 es una pantalla y otra y procesador Helio 85G 85 por este lado podemos ver las cámaras el flash y el sensor de huella aquí está el cargador que les decía que viene con este que por eso traía esta cosa para que se lo enchufemos y ya podemos conectarlo aunque bueno vean el espacio que se desperdice trae su cable USB C es el nuevo y eso sería todo vamos a ponérselo de una vez no vaya a ser que se me caiga listo entonces botón de encendido volumen y volumen vuelve un petón de encendido aquí trae este para taparle el USB RETIME viene con MIU 11 aunque conviene revisar si hay actualizaciones como vemos aquí en la cámara se hunde perfectamente aunque se le vea un pequeño lo que dice en un halo siguiente, siguiente, siguiente ya saben como les decía una vez que se conectan a internet empiezo a buscar las actualizaciones disponibles y de encontrarlas las va a bajar vemos que viene con el 66% de batería vamos rápidamente las especificaciones Redmi Note 9 la MIUI MIUI la versión 1105 estable la versión de Android la 10 el parche de seguridad de del mes de junio 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 julio julio no tiene 4 GB de RAM el modelo ahí está el modelo el M2003J1 5SS 8 núcleos a 2 GHz máximos la versión del núcleo el almacenamiento interno tengo 100 GB de 128 pues sería esto ya tomé ahorita una una foto con el marco con el aquí está la cámara lo padre de esta es que tiene la opción es el retrato te desenfoca no sé si alcancen a ver desenfoca el fondo pero a ti te enfoca bien lo que hace que la foto sea muy muy tridimensional no sé si con esta cámara se alcance a ver yo creo que sí se alcanza a ver ahí rápidamente qué función es trae la cámara trae cámara lenta video corto video foto la de 48 megapíxeles la foto el modo retrato que es lo que les decía que te enfoca a ti y te desenfoca todo el fondo tiene modo nocturno panorámica que es la clásica panorámica de que mueves el teléfono y la versión pro para que puedas jugar con las configuraciones que trae que más podemos decir pues es un teléfono si lo conseguimos comparando con el que uso actualmente este es un mouse se me iba a caer pero no se me cayó pues bueno me olvidaba mostrarles es la bandeja SIM la bandeja SIM no sé ustedes pero a mí me sorprendió lo grande que es trae para poner dos chips y aparte la memoria SD que es expandible hasta creo que no sé un terabyte ahí va la la SIM aquí pues están los botones ya lo habíamos visto pues eso sería tutu no se les olvide dejar su like manita arriba algo bueno que tiene estas versiones que no son de compañías de Telcel Movistar así es que podemos desinstalar fácilmente las aplicaciones por ejemplo este juego este juego no como no aquí no me gustan los juegos que traen pues le vamos a dar desinstalar vamos a quitar lo eliminamos de aquí y vamos a todos los juegos algo que me gusta es que puedes desinstalar todas las aplicaciones que no te gusten en este caso este juego vamos a desinstalarlo Google Story no más basta darle con dejarlo click y desinstalar no sé alguna otra Crazy User también desinstalar Dust Castle desinstalar entonces así puedes ir desinstalando las aplicaciones que no pues que no nos interese en mi community que es otra aplicación de el gigante asiático pues igual esto no me sirve pues vamos a ver si lo podemos desinstalar si efectivamente la podemos desinstalar y asi podemos hacer con cualquier otra aplicación que no se muestre todas las aplicaciones que no se muestre 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 ¡Gracias!